Pienso que necesitamos este lugar para darle... Puedo hablar en español? Puedo hablar en español? Pienso que necesitamos este espacio, este lugar es como libre de mediante, libre de meditation, ¿no? Pero necesitamos este espacio para darle palabra a lo que está pasando Darle palabra a lo que está pasando, es inevitable Ahora, creer que la palabra es lo que está pasando, ahí está la palabra Ahí convierte en concepto, entonces ya identificas, definas y das valor Entonces le das realidad más a la palabra y que se refiere a algo que realmente está sucediendo Si No hay problema con la palabra La palabra sin tocarlo Si En el verbo Pero ese verbo se refiere al verbo ser Que es un verbo, no es un pronombre O no un nombre No es realmente absolutamente nada, es aquello que es Aquello que es, por medio de la mente Si Si Manifiesta todo esto Si La mente no es separada de lo que es, por lo tanto la mente también es Si El mundo no está separado de la mente, por lo tanto el mundo también es Si Es decir que la conciencia, el individuo y el mundo, si Son una es la misma cosa Y la palabra, se refiere a eso Pero aún así no es eso Usted lo puede referirlo Señalarlo o apuntarlo O Como tu nombre, mi nombre es César, el nombre no es lo que yo soy Porque se refiere a esto que está aquí Es absolutamente necesario Dos millones de años atrás Y se ha ido refinando un poco más reciente Es fonética, son símbolos Energía, es básicamente energía Que está vibrando en este momento las cuerdas vocales Y este es como un instrumento, como un platinete Y hay una energía que es inteligente Que es una computadora En la computadora de memoria Porque la memoria en este caso es la lengua española ¿Verdad? Y tú, 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 tú Esa es una parte de la forma de comunicarse Que es verbal Aunque tú estés callada Hay una tremenda cantidad de información Que está siendo intercambiada entre todo lo que hay aquí Personas, mariposas, moquitos, energía, átomos, partículas Llámala como que tú quieras La relación como tal, con el todo Es mucho más amplia de lo que uno cree Y no es solamente una perspectiva Que es mi perspectiva ¿Cierto? Pasada en mi conocimiento, en mi historia Yo, que es lo que yo recuerdo Lo que yo sé A pensar que lo que yo sé es lo que yo soy O lo que lo otro es Es lo que se convierte en la palabra en concepto Y ahí es donde se pierde todo el mundo No es la palabra, sino en el concepto ¿Qué? Cuando la palabra define O sea, si la palabra simplemente refiere Pero entonces cuando define, identifica Y da valor, bueno, malo, superior, inferior, moral, inmoral, esto y lo otro Entonces ya estamos criando una ilusión Cuando estamos tirándole un velo de palabra A la realidad que simplemente es Ahora, la palabra necesaria, mi amor Me encanta, es mucho gusto Que lindo darme tu teléfono Que mamá, una taza de té La comunicación está allí Es donde te encanto es energía Es energía Es energía que mueve para acá Es reciclócalo Y viene para acá La palabra tiene su espacio, por supuesto Están los pájaros cantando Están los pájaros cantando Y los lugares como estos Son precisamente espacios Para necesitar la oportunidad Para entender este conocimiento Que simplemente es muy básico de la mente Lo que hace falta saber es decir El que ve, lo viste y el acto de ver Eso es la mente El que ve, lo viste y el acto de ver Y para que el que ve, lo viste y el acto de ver Puedan insistir Si tienen que ver una conciencia Si este consiente Es el que ve, lo viste y el acto de ver Que la conciencia a la vez Que es la conciencia de esto Que es la fuente El substrato donde sucede Y el lugar de disolución Esto expande y contrae Esto expande y contrae La vigilia, el sueño El sueño profundo Colapsa, vigilia, sueño Y ha sido así por la eternidad Nunca ha habido principio ni fin de creación de nada Los cinco elementos han sido Mezclados y cambiados Y recreados y recreados Y ahora esta forma Es una maravilla Si uno ve esto Desde no punto de vista Super Ahora si lo ves desde el punto de vista del ego Si? Entonces La trampa esta viendo la trampa Y la trampa esta tratando de salir de la trampa Que es creada por la trampa Por el mismo tramposo Que es la mente Si, es que a veces lo relaciono el ego Con la cantidad de palabras que tenemos Para explicar las cosas Exactamente Por eso por ahí me suena Porque en realidad Me parece que tratamos de conceptualizarlo Para decirle al otro Mira, estuve en la India Y me parece que Es esto el ser Y explicarle al otro Lo puedes Si lo puedes Lo puedes Lo puedes referir Si puedes hablar de ello perfecto Pero ya cuando lo das Cuando lo vas Ya no estás hablando de India Cuando lo identifiques Ya no estás hablando de India Ya estás hablando de ti Exacto Ya no es importante la cosa Si no El pensamiento y el pensador Porque se convierten en uno de las mismas cosas Normalmente lo bonito no es India Lo bonito es que yo estuve en India Ya India no es bonito Si la identidad entra Y la identidad aparece La identidad falsa No es yo Si Porque realmente la mente La mente está ahí para describir El hecho Pero no para entenderlo Ni para experimentarlo Si Porque la mente no es creador Es instrumento creativo Pero no es creador Y tampoco es el experimentador Si Al final Es todo por y para la conciencia Si Yo la mente Quien está consciente De la taza de café Si No es la mente La mente es el instrumento De la percepción del objeto Si 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 Porque todo esto es Para el uno Entonces la mente aparece como el segundo Si Y dice esto lo hice yo Y es para mí Y como yo lo hice quiero esto a cambio Y lo quiero de esta manera Y eso son simplemente Ahí están los conceptos Si Ya la palabra se perdió La palabra es como el dinero El dinero tenía un valor real Representaba simbólicamente el valor de las cosas Ahora el dinero tiene su valor propio ¿Sabes? O sea que ya no tiene valor como tal Lo mismo sucede con la mente La palabra ¿Si? Ya no tiene el valor del objeto Sino que ¿Entiendes? Y se corrompe Esa es la palabra Esa es la palabra Esa es la palabra Ahora hay algo En español No, 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 no.